Séptima carrera ¡Listos! ¡Se da la partida! Con la velocidad que le mueve en Flash de TV Cable en el clásico Ejército ecuatoriano y Mar Negro toma la punta Ha sacado cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja En el segundo lugar viene Trotier, tercero Pop Indy a un cuerpo de Trotier Y luego está Cosaco Pandi Vienen tomando el poste de los 1300 metros en la punta Mar Negro A un cuerpo Trotier, a tres cuerpos Pop Indy Y enseguida Cosaco Pandi que corre a cuerpo y medio de Pop Indy Promedia en los últimos, 1100 de carrera Mar Negro adelante con dos cuerpos y medio de ventaja Trotier en el segundo lugar, quieto aún Tercero Pop Indy a dos cuerpos de Trotier Enseguida Cosaco Pandi a medio cuerpo de Pop Indy En los últimos, 850 de carrera Sigue Mar Negro en punta Cuatro cuerpos de ventaja Trotier en el segundo lugar Tercero también Cosaco Pandi Muy cerca de Trotier Y Pop Indy ha quedado a cinco cuerpos al puntero Faltan 600 para la meta Mar Negro en punta Trotier a un cuerpo A tres quedó Pop Indy En el cuarto lugar Cosaco Pandi Faltan para la meta 400 Entra dominado Trotier Mar Negro en cuerpo Tomaron la recta final Trotier y Mar Negro pegó en la punta Falta 250 Trotier Por dentro Mar Negro a cabeza Falta 200 Trotier y Mar Negro Por fuera Pop Indy Falta 120 Trotier Mar Negro a cabeza Mar Negro y Trotier Falta 50 Mar Negro Trotier una cabeza Trotier una cabeza y llegan Foto entre Trotier y Mar Negro Doblamos por Indy Cosaco Pandi Y así llegaron Parece la ventaja Parece la ventaja Del número 1 Del número 1 Trotier Miguel Bueno vamos a ver Es un final Intenso Cuando parecía que Mar Negro Se entregaba en el derecho Reaccionó El del 3 patines Para pelearle la carrera Trotier Y a un Pop Indy Que venía volando Al centro de la cancha Tremendo final Del clásico Ejército ecuatoriano Que podría Favorecer Al número 1 Trotier El hijo del Gran Eslan Hoy con Bajo quilaje Mar Negro Hizo una gran carrera Lo guardó Daniel Alvarado Para poder enfrentarse Al final a Trotier Que de guapo Podría ganar esta competencia Vamos al Reprise De este clásico En homenaje Al ejército ecuatoriano Final espectacular Entre el 1 Trotier El 2 Mar Negro Luego el 3 Pop Indy